Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de Dios felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades por cumplir un año más en la casa del Señor. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, te deseamos felicidades por cumplir un año más. En la casa del Señor, te deseamos felicidades. Feliz cumpleaños querida hermana Lucita. Dios te bendiga en este día y siempre al lado de tu esposo. Amén. Chao.